Me llamo Francisco Fernández y voy a contarles lo que no soy. Las diferencias no me importan, nos enriquecen y hacen únicos. No soy insolidario, intento hacer lo posible por aliviar el sufrimiento ajeno. No soy indiferente, ya conocen todas mis actividades y saben que disfruto aprendiendo. Pero aún quisiera avanzar más, mucho más. No soy ingenuo, pero tengo un sueño. Me gustaría ser profesor de literatura en una gran universidad. Saber quién eres puede llevar una vida, por eso les he contado lo que no soy. Pero sí sé qué camino voy a escoger.